El agoró el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Piedras Blancas, bueno, en esta maratón que, bueno, se hace anualmente entre Piedras Blancas y Hernandarés, y bueno, con un éxito tremendo, con mucha gente participando. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, no, un éxito tremendo, tiene la particularidad la maratón también de ser la primera vez que se larga de la playa del Saucedal, así que fue aprovechando el público que tenemos ahí en la playa y bueno, después un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Hernandaria, la verdad que hemos trabajado conjuntamente para que salga todo bien, ¿cómo salió? Bien, ¿a qué ustedes enfocan el crecimiento que ha tenido recién la directora de deporte aquí de la Municipalidad? La buena organización, el buen día, el trato que siempre tienen aquí en la zona, los competidores llegan todos los años. Y eso es lo que notamos siempre, que los competidores nos acompañan a cada evento que se realiza año a año, y bueno, saliendo un poquito del tema de la maratón, ojalá que este sea el inicio de muchas otras, muchas otras que hagamos en conjunto con la gente de Hernandaria, esa sería la idea. Hay un proyecto para unir Hernandaria y Piedras Blancas por el puesto costero, camino costero, ¿cómo viene eso? ¿Hay alguna perspectiva? Y en este momento está todo parado, está todo parado, vamos a ver ahora con el inicio. Lo que bueno le vendría a la zona, ¿no? Y nosotros apostamos, la gestión anterior apostó y nosotros también vamos a seguir apostando al mismo proyecto en conjunto con Hernandaria. Bien, ¿balance de este primer mes del año que finalizó Oro? Y bueno, el balance de este año ha sido positivo, llevamos casi dos meses de gestión, nos hemos dedicado a hacerlo, como nos ha dicho el intendente, a tratar de reorganizar todo lo que es el parque automotor del municipio, sin seguir con todas esas cuestiones, no es cierto, básicas. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar con los proyectos más importantes. Bien, Marcelo, estuvimos en la fiesta de la playa, realmente muy lindo, a la noche, bueno, eso explotó, ¿no? No, la verdad que colmó lo que fue el complejo, el camping, el subsedal, con mucha gente y bueno, después cuando retornaban a sus casas fue todo en orden y en tranquilidad, la verdad que fue una fiesta muy linda y bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando para lo que va a ser, como te decía, una feria de artesanos en la plaza central de la localidad y seguramente también está adelante un poquito un cierre, un cierre de la temporada de playa. Qué bueno, qué bueno. Y en el medio está con cartelera ya definida el festival que tradicionalmente realiza el club y que acompaña al municipio, ¿no? Sí, ya está definida, ahora la gente del club largó la publicidad, como grupo está el grupo Remanso y Miguel Figueroa como los más de renombre, sí, sí, sí. Bien, bueno, fantástico los fines de semana, el tiempo acompaña, eso es un golazo también, ¿no? Hemos tenido mucha suerte al respecto, nos ha acompañado el tiempo de una forma maravillosa, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Felicitaciones, buen trabajo en el comienzo de gestión y buen compromiso de mostrar todo lo que Piedras Blancas trabaja, realiza y brinda para su pueblo y toda la zona. Nos lo invitamos a todos los oyentes de tu medio que vengan a Piedras Blancas que lo vamos a atender bien.